Vamos a agarrar parejas señores, vamos a bailar la cumbre de las Joaquinitas alucinadas por par y conducta de la ley poderosa. Esta noche vamos a bailar y dice... El Rompimadris Esta noche que bella el sabor para mí Dios que se prenda el cerro El Rompimadris ¡Era como dice! ¡Era como dice! Esta es mi chamba con los niños sin sabor Esta noche dice verde, blanca y rojo Esta es la cola de mi bandera Esta noche para Dios, para la primera Llegó toda la perromanía Esta noche el famoso Parito El famoso Borja Para el bebé, para donde quiera caser Chim, 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 chim Llegó mi chamaco el cabezón El famoso Zorra Y con el famoso cabezón Y chamaco el bolillo esa noche Vamos a bailar, dice A salción americana Lumbia Vamos a bailar, compa Vamos a bailar, dice El Rompimadris Esta noche continuamos La música, el sabor y la alegría Buenas noches Cumbia Cumbia Vamos a abrazar, dice El Chomaco El famoso, dice La gente de Chim, el botón de Soto de México Y nos acompaña, bienvenidos hoy Vamos a bailar, dice Vamos a bailar, dice Vamos a bailar, dice Y su amor cariño Y su amor cariño Hasta Chim, el guacán de Soto de México Andele Quien Y su amor cariño Y su amor cariño Y su amor cariño ¡Sobre, sobre! ¡Eso sabroso, mami! ¡Ah! ¡Estos son los banquistitos alucinados! ¡El rompemadres! ¡Llevo mi compadre J.8 TV! ¡El famoso Cusan TV! ¡El cocodrilo TV! ¡El rompemadres! ¡El rompemadres! ¡El cocodrilo! ¡Chola! ¡Familia Méndez! ¡Esta noche! ¡Cumbia de los maquinitos! ¡Y ya los han los bicholados allá afuera! ¡Vamos a ver si... ¡Venga la cumbia de los maquinitos! ¡Piño! 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 ¡No podéis hablar, banda! ¡Yup, yu-o-x! ¡Yup, yu-o-x! ¡Yup, yu-o-x! ¡Yup, yu-o-x! ¡Cumbia! ¡Eso sabroso, mami! ¡Eso baila en las luces! ¡Eso son los cumbia! Venga sabroso Todas las familias salvan Esta noche Echopacha el pisco ¡Sala! ¡Sala! ¡Venga dices! Echopacha el mar Todas las banderas esta noche Echopacha el higucho ¡Vamos a bailar dice! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos!